Cristo bendice abundantemente su amor conyugal y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da la fuerza con un sacramento especial, para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Cuando uno se casa solamente por el civil, el gobierno no está checando que ustedes realmente se amen el uno al otro o algo así, ¿verdad? Y puede que sí se amen, pero el gobierno no los está checando en eso, ¿verdad? Acá de cierta manera la iglesia es un sacramento, ¿por qué? Porque no solamente es el que se estén comprometiendo a vivir juntos, sino que están diciendo que sí, sí quiero ser yo un reflejo del amor de Dios. Quiero ser un reflejo yo, nosotros juntos como pareja, dos haciéndonos uno, quiero ser un reflejo del amor de Dios, para que cuando la gente nos vea a nosotros, a ustedes, Rodrigo y Abby, amándose el uno al otro, que en eso la gente tenga una probadita de cómo es el amor de Jesús por su esposa, la iglesia, y de la iglesia por su esposo Jesús. Yo, Rodrigo, te recibo a ti, Abigail. Yo, Abigail, te recibo a ti, Rodrigo. Como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel. En la prosperidad. En la salud. En la salud. Y en la enfermedad. En la enfermedad. Y así amarte. Y así amarte. Y respetarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Que nuestro Señor Jesucristo, que amó a su iglesia hasta el extremo de morir por ella, les infunda constantemente su amor. Amén. Y a todos ustedes, los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Nos podemos ir en paz. Y un aplauso al nuevo matrimonio. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Llegación. Llegación. La alegría del Señor. Que sus vidas se llenen de felicidad y mucho amor. De aventuras por todo el mundo. de lograr sus sueños juntos y de crear un hogar feliz donde quiera que estén. Su amor es un ejemplo de armonía, comprensión y apoyo incondicional. Así que hoy brindo por Rodrigo y Abigail que su unión siga llena de amor, risas y momentos de armonía. Salud por una vida eterna de felicidad juntos. Que Dios los bendiga, su matrimonio y su hogar. Le deseo a Rodrigo y a Abigail una feliz vida, que sean muy felices, que se comprendan, que se quieran. Y es todo lo que les puedo decir. Felicidades. Brindemos por los novios, vamos a brindar por los novios. ¡Arriba! Abajo, a un lado y para dentro. ¡Ahí está! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!